Casi el 80% de la barrera flotante que el gobernador de Texas ordenó instalar en el río Bravo está en territorio mexicano, según determinó un estudio conjunto México-Estados Unidos dado a conocer el martes. El estudio hecho por funcionarios mexicanos y estadounidenses en la Comisión Internacional de Límites y Aguas, entidad encargada de determinar los límites entre ambos países, encontró que 787 pies, unos 240 metros, equivalentes al 79% de la barrera flotante compuesta de boyas están en territorio mexicano, dado que en Texas el límite entre ambos países está justo a la mitad del río Bravo, de acuerdo con un tratado binacional firmado en 1970. Según dicho estudio, de los 303 metros de longitud que tiene la barrera, solo poco más de 63 metros están en territorio de Estados Unidos. El Departamento de Justicia reportó lo anterior en un documento presentado ante la Corte Federal de Distrito en Austin, Texas, donde está radicada la demanda del gobierno federal estadounidense contra el estado de Texas y su gobernador Greg Abbott. Funcionarios de México y Estados Unidos están en pláticas sobre cómo proceder respecto a la porción de la barrera que se encuentra en territorio mexicano, según dijo el propio Departamento de Justicia. Hasta el momento dos personas han perdido la vida en dicha zona tratando de cruzar a Estados Unidos. En Washington DC, Ariel Monsatzos, Noticias NMás.